Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo pueden recuperar sus mensajes borrados en TikTok. Asegúrate de seguir este canal si encuentras útil esta guía. Y ahora, una vez que estés en tu perfil, lo que quieres hacer es darle clic a las tres líneas que están arriba. Haz clic en Configuración y privacidad, luego en Cuenta y elige la opción de Descargar tus datos. Después de eso, debes elegir qué datos descargar o puedes elegir el formato del archivo. Entonces, elige los datos que quieres descargar. Puedes elegir todos o personalizarlos. Ahora, aquí tienes la opción personalizada y debes elegir los mensajes, los mensajes directos que has enviado o recibido. Haz clic en Listo y ahora elige un formato de archivo, ya sea TXT-Oxon. Y este es un archivo de texto fácil de leer y el formato Oxon permite que otros servicios importen tu archivo. Ahora pides los datos y tu solicitud está siendo procesada. Aquí los tienes, ya puedes descargarlos. Si este vídeo te sirvió de algo, dale un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.